¿Qué tal, bicidetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo War Alliance Para el bicidetes, hoy os traigo un PvP, así estilo defensa de torre, que está bastante guapo, la verdad, me ha gustado Y mirad que no soy muy fan de este estilo de juegos, ya lo sabéis, pero la verdad es que este está bastante divertido Bueno, bicidetes, pequeño, piquísimo tour, arriba a la izquierda tendríamos nuestro perfil, podemos poner nuestro nombre y demás cositas, que ya entraréis y miraréis Luego arriba a la derecha tenemos las tres líneas con opciones, noticias, comunidad, código de promoción que no tenemos Tube en vivo, que esto no sé qué es, bicidetes, no lo he probado, no lo he dado, mejor ya lo daréis vosotros Y entrenamiento, vale, luego abajo tendríamos lo que sería el pase de batalla, a la derecha tendríamos las misiones que podemos ir haciendo Abre un cofre, vale, 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 tenemos diferentes misiones aquí Vale, 10 unidades, pero eso no lo vamos a hacer ahora, bicidetes Luego tenemos los cofrecitos estos que podemos abrir con tiempo Abajo a la izquierda tenemos el registro de batalla, bicidetes Que de momento está yendo bastante bien Luego a la derecha tenemos recompensitas, me parece a mí Si a medida que vamos subiendo de rango iremos consiguiendo recompensas, bicidetes, que está bastante bien Y luego abajo tenemos a la izquierda tienda, tenemos varias cositas, ya entraréis y miraréis Luego tendríamos nuestro mazo de batalla, que yo de momento tengo puesto esto, ya iré consiguiendo las cositas Luego la página central, luego aquí para hacer alianza, que sería el clan Amigos y tabla de posiciones Y luego a la derecha del todo, eventos especiales, que se desbloquean el rango plata 1 Vale, bicidetes, pues sin más dilatación, démosle a la acción A ver qué tal va la partidita Ya digo, PvP online, se supone Que nos está buscando pareja para combatir contra él Vale, esperemos que no tarde mucho Estupendo, ya estamos entrando, bicidetes Vale, espero que escuchéis bien el juego He hecho una prueba de sonido y la verdad me parecía bastante bien el sonido Vale, vamos a empezar Mira, mira, este va ahí con el grandote Y yo tengo aquí este, me voy a quedar esperando un poquito Vale, y ahora vamos a empezar a soltar un par de cositas por aquí Vale, estamos soltados a este Uf, qué rápido me han fundido Vale, pues soltaremos aquí la torretita a esta también, como ha hecho él Vale, 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 le veo a tope De momento vamos a esperar un poquito, bicidetes Ahora sí, soltamos este Uf, cuántas tropas me ha soltado este aquí Mira, vamos a tirar un poquito de ráfaga Vale, y está viniendo muy a saco, eh No las tengo todas, eh, con este Con esta partida, la verdad Este combate es un poco complicado Vale, bicidetes, arriba a la derecha tenemos tiempo El tiempo establecido para matar a todo lo que nos venga Y acabar con el suyo Vale, mira, me lo va a fundir rápido Vale, vamos a poner aquí la torretita Que también me lo va a fundir rápido Vamos a disparar un poquito aquí con este A lo mejor nos vamos, que veo que me va a atacar así Con malicia Vale, bicidetes, eh, lo tengo bastante complicado De momento no las veo todas conmigo Vale, vamos a tirar una ráfaga para allí Que de momento no estoy consiguiendo llegar Vale, mejor esperamos un poquito A ver si me carga más Vale, cinco Vale, ahora soltamos este aquí Soltamos este otro Vale, nos avanzamos un poquito para atacar Vale, estupendo Muy bien, bicidetes Vamos a tope con la ráfaga Uh, ha cogido vida Vale, 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 vamos a huir un poquito Que me están fastidiando Y me acabo de dar cuenta ahora que soy un temerario Y tenía aquí el vehículo central A tope A tope y a tope Vale, soltamos este Lanzamos racimo Vale, 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 vale Vamos a tope Estupendo Estupendo Poco a poco Parece que estamos avanzando un poquillo Bien, 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 bien Queda poco tiempo Vamos, vamos Horas extra Vale, estupendo Esto me gusta Vale, lanzamos el racimo Estupendo Estupendo, bicidetes Y ahora parece que sí, que sí Que vamos a acabar con él Muy bien Ahora sí Está todo estupenda Muy bien Claro que sí Buena fundidita Sí, señor Te hemos demostrado Lo que vale un peine Vale, bicidetes Vamos a hacer otra tiradita Así con toda la emoción del mundo Bueno, espera que parece que me están aquí Vale, subimos de nivel Estupendo A ver qué he conseguido por aquí Vale, conseguimos meditas Vale Y no he conseguido nada más De momento A ver No, no hemos subido aquí Vale, pues vamos a hacer Otra tiradita Todas las ranuras del cofre De botín Vale, sí Le damos igualmente Claro que sí, bicidetes Vamos a tope Vale Un traguito de zumo de naranja Para revitalizarnos Y entrar a tope Claro que sí Vamos Vamos Que lo petamos Vale, bicidetes Vamos a ver qué tal va ahora Esperemos que vaya bien la cosa Vale Mira, de momento podría tirar a este Podría tirar a este Y así ya tengo Un poquito de jaleito por aquí Vale, estupendo Bien, vamos a soltar a este Vale Va a tope Toma ráfaga Explosiva Vale Tenemos unas minas a la izquierda Pero pasaremos de ellas Venga, venga, venga La cañita Y... Bueno, bueno, bueno Tampoco está tan mal la cosa Vale Vale, estupendo Vale 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 De momento no estamos llegando Bicidetes La cosa está un poco complicada Vale 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 Bueno Pilla un poquito con las minas Pero no pasa nada Estupendo Fulminándole aquí A los enemigos Antes de que me los suelte Vale Vamos a tirar el helicóptero Que es cañerito Y se los funde rápido Vale Y de momento La cosa está durando demasiado Vale 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 Bicidetes Está siendo complicado Llegar hasta él Pero poco a poco Iremos llegando Yo creo Vale 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 Estupendo Soltamos este también por aquí Y vamos a liar Y vamos a liar la parda Por ese lado Vale Parece que El colgón Se ha emocionado un poco Mira 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 Me ha fundido uno Me ha fundido uno Pero no pasa nada Vamos a soltar Toda esta ráfaga Por aquí A tope Vamos Vamos Vale Vale No se que ha pasado Creo que se ha retirado Vale Bicidetes Pues parece que hemos ganado otra vez Está bastante bien esto Subimos de nivel Estupendo Y me parece que con esto Ya nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis como es el juego La verdad es que Está bastante cañerito Supongo que podrás Enfrentarte a tus amigos También Que estará bastante divertido Y competir Para ver quién es el mejor Vale Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Bicidetes Hasta la próxima Viva 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 Viva